Es la dueña de mi amor, tiene el nombre de la flor, pero es mucho más bonita, roquita, roquita. Es la dueña de mi amor, pero es mucho más bonita, roquita, roquita. En el campo está la flor, esperando siempre al flor, y a mí me espera en casita, roquita. Una rosa y el amor, una sola cosa, cuando miro a su carita, roquita, roquita. Es la dueña de mi amor, tiene el nombre de una flor, pero es mucho más bonita, roquita, roquita. Muchas rojas y dos, y escogiendo la mejor, me la dio toda todita, roquita, roquita. Solo falta en ese amor, que la flor me dé otra flor, una rosa chiquitita, roquita, roquita. Es la dueña de mi amor, tiene el nombre de una flor, pero es mucho más bonita, roquita, roquita. Oquita, roquita, 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 Joaquita, Joaquinta, Bevyka, Bevyka, cloita. No, 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 no